Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Y aunque me vean sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza, y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riquezas, si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore, la vida completa por ella lloro ¿De qué me sirva el dinero si sufro una pena y estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer Pero al cariño comprado, ni suele ser bueno, ni suele ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!